...trabajado para investigar el asunto adecuadamente y no hubiese permitido eso, dígame. Tengo que irme a la pausa. Una última pregunta y si puede contestarla brevemente. ¿Por qué no debemos creerle a Virginia, que es una mujer dominicana, y usted y el resto de Victoria Ciudadana le creyeron a Raquel, una mujer blanca, que acusó a un hombre negro de violencia de género y todavía no ha habido ni siquiera una demanda? De paso, yo le creo a Raquel, yo conozco a Raquel, yo le creo a Raquel, pero mi pregunta es, ¿por qué no le debemos creer a Virginia que en el caso de ella tiene una sentencia de un juez que le dio credibilidad a lo que ella planteó? Pues mira, Armando, yo lo que te puedo decir es primero, yo no voy a caer en estas divisiones y clases y categorizaciones que siguen tratando de dividir al país. Yo creo que hay que hablar de los hechos de cada uno de los espacios, no hablar en términos de que esto se trate de por qué yo sea blanca o por... El tema de la raza lo trajo usted, licenciada. No, 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 usted dijo por qué creerle, no creerle a Virginia, que es una dominicana, por qué sí creerle... No, es sobre este tema, o sea, estamos hablando sobre un tema de discrimen por origen nacional. Quiero enfatizar que usted habló del color de piel, sí. Ah, bueno, claro, pero estoy diciendo que usted fue la que trajo, y la cito, el tema del privilegio de ser blanca, y reconozco que usted estaba hablando de white privilege, o sea, no estoy... pero usted ha traído el tema y creo que por eso es que estamos discutiendo este tema. No, pero yo quiero decirlo porque la pregunta como usted la hace es una pregunta bien cargada y pues tengo que explicarle a la gente que nos está escuchando para que no se dejen tampoco llevar... Pero de nuevo, la diferencia, ¿por qué debemos creerle a Raquel y no a Virginia? Armando, permíteme contestar, porque haces una pregunta cargándola extremamente, que no es ni siquiera profesional la forma de preguntarla, si tú me preguntas a mí, pero quiero poderla explicar a nuestro público para que se lleve la información correcta y estén en posición de ellos tomar una determinación. Bueno, primeramente, en esta demanda, al no ser en mi contra, no se hace ninguna alegación en mi contra que me permita a mí estar en una posición de defenderme. En el caso del compañero, se hicieron unas declaraciones expresas en su contra. En el caso de esta servidora, la sentencia que se dicta conforme a unas alegaciones en un proceso de un tercero, donde esta servidora no estaba involucrada, Alexandra Lugaro no estuvo metida en ese proceso, no la demandaron, no le dijeron que ella había cometido ningún acto de discrimen, a mí no me pusieron en posición jamás de defenderme de esas alegaciones, pues hay una sentencia dictada en rebeldía, porque un tercero no se defendió. En el caso que estábamos hablando previamente, hay unas alegaciones directamente contra un compañero que decidió tomar una decisión de irse del movimiento para no continuar con esto que estaba ocurriendo. En mi caso en particular, yo he traído esto a la atención del movimiento, le he traído toda la evidencia que tengo. Yo no voy a caer jamás en hablar más de Virginia, no voy a caer en un discurso de divisiones. Yo creo que este país necesita sanación y un debate profundo y serio del racismo y de la xenofobia. Y la forma de hacerlo precisamente es conversándolo, explicándolo a la gente, luchando contra el discrimen en todos los espacios, incluyendo el laboral. Y yo lo que quiero que el país tenga muy claro es que las alegaciones, yo hablé en cuanto a lo que es cierto, sí, es cierto que se despidieron los empleados, sí es cierto que hubo una reestructuración en 2014, sí es cierto que hubo una demanda contra la empresa. Las alegaciones que se hacen de que a mí se me dijo o de que yo permití o de que hubo conducta de discrimen por origen nacional en el empleo contra Virginia, eso no es cierto. Licenciada, tengo que irme a la pausa, le agradezco mucho de nuevo que haya estado disponible para Sobre la Mesa. Yo a usted, que tengan todos un buen día. Gracias.